¿Qué va a hacer? A ver José, liberame a esta gente que van para la terma. Señor, le voy a pedir que baje del auto. ¿Algún problema oficial? Acá tiene la tarjeta verde vencida. Pero yo soy el titular y puedo circular con la tarjeta vencida. Sí, pero si viene manejando él, necesita la tarjeta azul. Pero justamente como estoy yo y soy poseedor de la cédula, puedo circular, mi amigo. Señor, le voy a pedir por favor que estacione al costado y baje del auto. ¿Seguro que le te baja? A ver José, dame. Dame acá. Tanta historia, buena tarjeta vencida. Tome amigo. Si entre galleros nos pisamos la pluma. ¿Eh? Circule nomás. Gracias, eh. Quizá nos veamos después. Buena suerte. A ver José. Ya te dije que con los galleros no tenés que meter. Ellos dejan la moneda en el pueblo. ¿Entendés? O sea, el cagüete. No sé para qué estamos parados acá si al final nos pasan como alambre caído. Anda, seguí anotando patente vos. Hola, buenas noches. Con la doctora Rete, por favor. Soy yo. ¿Cómo le va, doctora? Habla el oficial segundo Zapata José, del distrito Ceiba del departamento Isla de Libicui, provincia de Entre Ríos. Grupo Sanguíneo también me lo quiere dar. Discúlpeme, ¿cómo dice? Que vaya el grano, hombre. No tanta informalidad. Tuvimos un acercado con dos masculinos. Le tiré caja y me sale acá un pedido de secuestro suyo. ¿Sabes por qué no llama mañana temprano y habla con mi secretario, eh? Es que la causa tiene un pedido de captura que corresponde con la descripción de los masculinos que me aparece acá. Pero bueno, si no le interesa... Zapata, ¿usted ahí en algún lugar tiene anotada la patente esa por la cual...? ¿Yo libré el pedido de secuestro? Sí. MFC 736. ¿Me interesa, doctora? Sí. Sí. No, 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 no. Déjala ahí, déjala allá, ¿no? ¡Fuera! 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 ¡Te robo la chata! Tienes que comer mucha sopa para agarrar el... ¡Fuera! 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 ¿Viste quién era? Sí, el pelotudito ese que nos paró la otra vez. Yo no sé cómo rati ese sabía dónde estábamos nosotros, en este hotel. Y Esculapio era una especie de cauchito Gil de los griegos de hasta entonces. Y le dijo, le debemos un gallo a Esculapio. No se olviden de pagar esa deuda. Y se murió. Y se murió. Y... ¿Por qué el que dijo eso lo hago? Nunca nadie supo qué carajo quiso decir con eso. ¿Vamos, José? Sí, sí. Vamos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué pasó? ¿Ahora saltaron un frigorífico esos dos? Sí, se escaparon a los tiros. Pero quedaron de a pie porque el auto quedó acá. José, le tengo que pedir un favorcito más. Mire, doctora, yo ya no puedo seguir así investigando por mi cuenta. Me ponen un compromiso. Yo se lo voy a saber reconocer, José. A estos dos los quiero voltear sí o sí. Tengo información de dónde están. ¿Cómo sabe? Tengo chupados los teléfonos. Y hay uno que me está cantando el lugar. Si usted pudiera ir a ver. Todos de récord. Por supuesto. Zapata. Una patriada más, ¿eh? ¿Son peligrosos de todo? Mataron a un comisario. Imagínese. ¿Dónde me dijo que están? ¿Para quién? ¡Chinga a su madre, cabrón! Ándale. Ándale... 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 ... Yo puedo hacerte zafar, te lo prometo. Yo estoy cansado. Estoy grande y ya no quiero seguir en este tren ¿Llegamos hasta acá? ¿Sí? ¿Me dio la nafta o no me dio la nafta? No te levantes las medidas que fue tocarme Tiene claro que me entrego yo porque quiero, no porque vos me agarrás ¿Me pasás o no me pasás? Indeciso el hombre ¿El amigo de él es? ¡Selera, selera! ¡Trenos, hijo de puta! ¿Qué interesaste, pibe? ¿Qué interesaste, pibe? ¡Despérate! ¡No voletean! ¡Despérate, nere! ¡Dive! ¡Ay, la puta madre! ¿Qué tal el samba? Y Esculapio es una especie de cauchito gil de los griegos de aquel entonces Y le dijo, le debemos un gallo a Esculapio No se olviden de pagar esa deuda Y se murió ¿Y por qué el que dijo eso, el vago? Nunca nadie supo qué carajo quiso decir con eso ¡Selera! ¿Qué tal el que dijo eso? ¿Qué tal el que dice? ¡No vas a ser la pinta! ¡Papá, la pinta! ¡Papá, la pierna! ¡Papá, la pierna! ¡Papá, la pierna! ¡Papá, la pierna!